Ya converso con el especialista en primer grado, Antonio Sanz León, quien es especialista en lo que tiene que ver con terapia intensiva y también con las enfermedades cerebrovasculares. Bienvenido, doctor, desde el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes y estamos en una celebración trascendental, Día Mundial de Lucha contra el Ictus. Quisiera que nos hablara inicialmente de por qué dedicar un día del año a una enfermedad como esta. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, es muy importante. Hoy, un día como hoy, se celebra a nivel mundial el Día de la Lucha contra el Ictus. Esto es una enfermedad que es muy frecuente, no solo en Cuba, sino a nivel mundial. Y se celebra este Día de Lucha porque es una enfermedad que, a pesar de que las personas, quizás cuando no le toca de cerca, no le dan mucha importancia, es una enfermedad que se comporta de una manera muy agresiva. Decirte solamente del Ictus algunas cosas. Bueno, primeramente, pudiéramos hablar de por qué Ictus, este nombre. No es o no significa, porque a veces las personas se nos acercan, Ictus, ¿qué significa esa sigla? Y no, no son siglas. No son siglas. Ictus viene de una palabra en el latín, que tiene su similar en inglés, stroke, y así se recoge en la literatura. Y significa, es golpe en español, y significa o indica la brusquedad, lo súbito con que aparece la sintomatología en este tipo de enfermedades. Y es lo que las personas en la calle le dicen, las enfermedades cerebrovasculares. O isquemias. O las isquemias. Que es lo comúnmente, lo conoce la gente. ¿Y por qué decimos que hay que celebrar o hay que dedicar un día a la lucha contra el Ictus? Primeramente para llamar la atención. ¿Por qué? Porque el Ictus se comporta como la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y no solo a nivel mundial, también así lo hace en nuestro país. Incluso en algunas etapas se comporta como la segunda causa de muerte. En España, por ejemplo, es la segunda causa de muerte. Exactamente. Después del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y está el Ictus. Otra es la segunda causa de demencia a nivel mundial. Y también, y algo que es mucho más significativo, que se comporta como la primera causa de discapacidad. Exacto. Fundamentalmente en las personas jóvenes o en las personas que todavía son laboralmente productivas, que pueden aportar a la sociedad y padecen un Ictus y quedan completamente discapacitadas o con algún tipo de discapacidad que le impide desarrollar todas las actividades que normalmente desarrollaba anteriormente. Se habla, es decir, hablando de la epidemiología, que una de cada seis personas a lo largo de su vida puede o va a desarrollar una enfermedad cerebrovascular. Que seis personas cada minuto, o una persona cada seis minutos, fallece a nivel mundial por las enfermedades cerebrovasculares y por las secuelas que deja la misma. Y que alrededor de 20 millones de personas a nivel mundial cada año sufren de enfermedades cerebrovasculares con una mortalidad de alrededor de seis millones de personas, es decir, a nivel mundial. Esto, con estas cifras, llama la atención y nos hacen encender la alarma de por qué hay que darle una atención al Ictus, a las enfermedades cerebrovasculares. ¿Cuáles serían entonces los factores de riesgo? Porque ahora decimos, bueno, existe la posibilidad o la probabilidad de que en algún momento de mi existencia o algún familiar pueda ocurrir, pero qué hacer para prevenirlo lo más posible. Bueno, los factores de riesgo en la enfermedad cerebrovascular, en el Ictus, son variados. Se habla de algunos factores, fundamentalmente, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de otros factores que intervienen en el comportamiento de la persona. Ahí está su alimentación, ahí está la presencia de otras enfermedades asociadas de base, como fundamentalmente la hipertensión arterial, en primer lugar, la diabetes mellitus, en segundo lugar, y otros tipos de enfermedades, teniendo en cuenta de que esto es una afección vascular que se manifiesta en el cerebro, pero que tiene una influencia sobre toda la economía. Ya cuando hay un daño vascular, es sobre todo la economía, sobre todo el organismo. Ahí estamos hablando de corazón, estamos hablando de riñones, y todas estas enfermedades también concomitan y agravan un poco más la situación. Es decir, que el control de estos factores de riesgo, estamos hablando de la presión arterial, el control de la presión arterial, de la diabetes mellitus, que deben de controlarse desde la atención primaria de salud para lograr la prevención, porque el Ictus es prevenible. Exacto. Es una enfermedad, pudiéramos decir, circulatoria, porque es obstrucción a la vez de arterias. Obstrucción o ruptura de vasos. Ahora, en este caso, hemos conocido por toda la promoción de salud que recibimos desde etapas tempranas en las escuelas y todo lo que vemos en la televisión y escuchamos en la radio, que factores de riesgo como tabaquismo y el alcoholismo también influyen. Sí, sí, cómo no. Y en los estudios que se han realizado en nuestro servicio y a nivel de otras instituciones, se comporta el tabaquismo como uno de los grandes factores de riesgo para el daño vascular en estos pacientes, así como el alcoholismo. Y uno lo comprueba cuando llegan los pacientes, la mayoría de nuestros pacientes, podemos hablar de más de un 50%, tienen el hábito de fumar en su estilo de vida. A veces fumaron mucho, porque hay personas que dicen, no, yo me fumo un cigarro o dos o tres cigarros al día, hay quien se fuma uno a la semana, pero hay quien se fuma dos cajas al día. Exactamente. Sí, recordando que esto tiene también un efecto acumulativo a medida que pasa el tiempo en el organismo. Bueno, pues entonces el mensaje a estas personas que trabajan intensamente desde los hospitales de nuestra provincia y en todo el país para poder diagnosticar a tiempo, porque eso es otra cosa importante, un detalle que hay que saber identificar. ¿Cuáles serían los síntomas principales para usted identificar que un familiar está teniendo un evento de este tipo? Miren, fundamentalmente los síntomas son neurológicos, que son síntomas muy variados. A veces algunos son hasta imperceptibles, pero otras a veces son más visibles, más dramáticos, que puede cruzar solamente con una cefalea, es decir, un dolor de cabeza, puede cruzar con una desviación de la comisura labial, la boca se le desvía para un lado, que comienza para tener, ellos, los pacientes manifiestan que la lengua le pesa, que hablan enredado. Un balbuceo. Y todas estas manifestaciones y síntomas mayores, el paciente puede debutar con un síncope, con una pérdida de la conciencia bruca, con disminución o pérdida de la fuerza y de la sensibilidad de un lado del cuerpo. Esto ya son síntomas mayores que la persona se alarma y acuden con mayor rapidez. Y hablando del tiempo, hay un eslogan que dice que el tiempo es cerebro. Cuando nosotros veamos este tipo de manifestaciones, hay que acudir rápidamente al hospital. Es decir, el lictus es una emergencia médica y como tal hay que verla y como tal hay que tratarla. Porque a medida que se instaure el tratamiento con mayor rapidez, nosotros logramos detener que progrese el daño vascular y que progrese, por supuesto, el daño neurológico que afecta esta disminución del aporte sanguíneo a alguna parte del cerebro. Hay que decir, quiero dos temas para concluir, doctor. Uno es el reconocimiento a todos los profesionales que tienen que ver con la recuperación, porque sabemos que del lictus se puede recuperar. Hay personas que las hemos visto que han tenido hasta más de un accidente cerebrovascular y andan hasta en bicicleta y usted parece que no tuvo nada. Felicitar a esas personas, quisiera que nos mencionara qué especialistas están involucrados. Bueno, mire, precisamente hoy nosotros estamos conmemorando este día en nuestra sala. Aquí en la sala 4P del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, tenemos el servicio de lictus de la institución, un servicio que cuenta con 12 camas de atención al paciente grave y allí labora un equipo multidisciplinario. Nosotros contamos con varios médicos, entre ellos el doctor Ezequiel López, que en estos momentos está como jefe de servicio, pero tenemos clínicos, tenemos intensivistas, tenemos neurólogos, ya que esta prácticamente es una patología netamente neurológica. Y aparte de esto, un colectivo formado por las enfermeras, el personal de rehabilitación, que es un personal clave, un puntal en nuestro servicio, que son los que le comienzan de manera precoz la recuperación de estos tipos de pacientes asociados al tratamiento médico que se impone. Y también los demás especialistas que en cualquier momento, hablando de las afecciones del corazón, renales, etc., nosotros podemos interconsultar los pacientes. Hablando del nivel científico que tenemos en nuestro servicio, debemos decir que contamos con dos doctores en ciencias. El doctor en ciencias Alexis y el doctor en ciencias Quesada, que son de nuestro servicio, hay otro doctor, el doctor Ezequiel, que está haciendo su doctorado. Y incluso tenemos la jefa de enfermera, que es la enfermera, la licenciada Maylin, que en estos momentos está liberada exactamente para el proceso del doctorado. Va a ser la primera enfermera doctora en ciencias de aquí, de nuestra provincia. Bueno, felicitarla a ella, felicitarla a usted también, que es parte de ese equipo, y a todos los que tienen que ver con la recuperación luego de un ictus. Bueno, esperamos que también las personas pues tomen las medidas para disminuir los factores de riesgo. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia y estas explicaciones que esperamos hayan sido de su interés y válidas para también acudir de inmediato cuando usted vea algún síntoma como el que se ha mencionado aquí en la revista. Vamos a una pausa que tiene que ver ahora con otra de las entrevistas a esas grandes personalidades que vinieron a compartir con nosotros el Día de la Cultura Nacional. Vamos a conocer lo que nos dijo Tony Naga.